¡Eh, sí, hola, tripulantes! Veréis que... Después de... Paso, por favor. Después de esta tierna despedida, nos toca dar comienzo a nuestra misión. ¿Recordáis? Como sabréis, nuestra flota tiene que buscar... un tesoro perdido que nadie ha encontrado jamás. No es su culpa no haberlo encontrado. No es fácil. Eh... Veréis que... Como en las grandes expediciones del pasado, cada barco deberá llevar a cabo... una tarea... peligrosa y muy complicada. Y difícil. A vuestro barco... le ha tocado investigar sobre la flora más importante del río Ebro. Y para dar fe de vuestro trabajo, y que no siempre penséis en tesoros, debéis elaborar una guía. Con toda la información de lo que vayáis encontrando, yo la revisaré... leyendo el diario de a bordo, en el que deberéis incluir... todos los detalles. Incluso... con fotos. ¿Entendido? A partir de ahora, me comunicaré con vosotros siguiendo unos pergaminos donde enviaré las instrucciones. Y así lo haré. Mucho más seguro... para todos. Tenéis ya el primer pergamino, así que... os recomiendo que lo leáis bien, y que tengáis... los ojos... bien... abiertos... siempre. con vosotros... Gracias.